¡Ah! Quisiera no hacer nada hoy, solo quiero dormir. ¡Samantha! ¡No te dije que vengas a hacer la mesa! ¡Oh! ¡Cómo odio esta vida! ¡Mamá! ¿Por qué no puedes hacer tú la mesa? ¡Ya estoy cansada! Todas mis amigas están saliendo al mall, salen al parque, salen a todos los lugares y yo estoy en la casa como sirvienta. ¡Ugh! Querida, deja de quejarte, ¿quieres? Las amigas tuyas están perdidas. No como tú, tú haces algo productivo. ¡Pues yo también quiero ir de fiestas y salir como ellas! ¡Ay! Lo siento, querida. Mientras vivas en esta casa, harás todo lo que yo te diga. Y si ya no hables, ¿quieres? Tienes que ir a hacer los trastes. Estoy cocinando. ¡Ah! ¿Cómo quisiera que todos ustedes desaparecieran y yo tenga otros padres? ¡Sí, sí! ¡Claro, claro! Y yo quisiera no tener que cocinar todos los días. ¡Ay! ¡Pero qué mal agradecida! Yo cuando era chiquita no me quejaba y hacía el triple de las cosas que esa muchacha hace. ¡Oye, papá! ¡Hija, ya te dije que no tengo dinero para comprarte tu iPad Pro! ¡De au! ¡Au! De hecho, te iba a pedir que me dieras 5 dólares para ir al cine con mis amigas. Pues, ya le preguntaste a mamá, porque yo no soy el que hace las reglas aquí, es tu mamá. Y si yo hago algo mal, ella me regañará y yo no quiero eso. Así que ve a preguntarle a tu mamá y luego me la preguntas a mi adiós. ¡No puede ser! ¡Quiero salir de esta tonta casa, por amor de Dios! ¡De veras que yo no aguanto estar en esta tonta casa! ¡Quiero salir! ¡Quiero ver a mis amigas! ¡Quiero ir de compras! ¡Quiero ir a fiestas! ¡Quiero ir al cine! Y todo lo que hago es... ¡SAMANTA! ¡Ven a limpiar el cuarto! En la noche... ¡Al fin! El único tiempo en el día en el que puedo sentirme libre. ¡Estoy tan cansada! Quisiera que toda mi vida sea diferente. Y tener otros padres. ¿Qué es esto? ¡Iu, iu, iu! ¡Arañas! ¿Arañas? ¿Qué acaba de pasar? ¿Dónde se fueron? ¡Wow, wow! ¡Auch! ¿Ah? ¿Dónde estoy? Este no es mi cuarto. ¡Qué raro! ¿Qué es ese olor? Hay que estar soñando. Esto no puede ser real. ¿Qué? Esta no es mi casa. Tiene que ser... Esto tiene que ser un sueño. Samantha. ¿Ah? ¿Quién es? Aquí, Samantha. ¿Dónde? Aquí arriba. No tienes por qué huir. ¿Quién eres tú? Yo... Soy tu nueva madre. ¿Nueva qué? Yo... Yo no dije que... Que quería otros padres. Qué gracioso. Porque creo que te escuché en la noche decir... ¡Quiero otros padres! ¡Aaah! Ahora... Dime que quiero cenar. ¿Quieres cenar? ¿Puerco frito? ¿O... Cato a la leña? ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh, ya! Te voy a encontrar. ¿Dónde estás? Tengo mucha hambre. ¡Eric! ¡Eric! ¿Dónde estás, mi amor? ¡Tenemos cena! ¡Oh, no, no! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Por qué dije tonterías como esas? Tengo que esconderme antes de que me encuentren. O de la cama. ¿Dónde dijiste que se fue? No lo sé. Búscala, búscala. Tengo mucha hambre. Ay. No hemos esperado un millón de años... ...para que al fin comamos. Y esta escuencla... ...esté escondiéndose. Es que tengo mucha hambre. ¿Dónde estás? ¿Escuchaste eso? Está cerca. Lo puedo sentir. Mis pezuñas sienten el olor a... ...gato de leña. Es mejor gato asado... ...o gato a la parrilla. No. Gato a la leña. ¡Gato asado! ¡Gato a la leña! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Corre antes de que escape! ¡Vamos! ¿Qué haces ahí parado? ¡Corre! ¿Dónde estás, querida? Solo queremos platicar. No queremos comerte. Era mentira. Solo queremos sentir tu aroma. Digo... Eh... Hablar. ¡Ah! ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Estás perdiendo tiempo. ¡Se está escapando! ¿Qué no ves? Puedo oler. Sentir una loa. Un aroma de gato. Cerca. ¡Pues qué esperas! ¡Encuéntrala! ¡Ay! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Si vas a andar de lerdo! ¡Déjame el trabajo a mí! ¿Dónde estás? Tengo hambre. Y no sé qué hacer. Me van a comer unos locos caníbales. Ok, ok. Piensa. Piensa, Samantha. Piensa. ¿Qué puedes hacer? ¿Ah? ¡Las arañas! Tengo que seguirlas. Ok, van a caminar al clóset. Pero... ¡Ay, no! Ellos están allá. ¿Cómo voy a... ¿Cómo voy a seguirlas? ¡Me van a ver! Tengo que ser súper, súper silenciosa. ¿Qué? ¿Ah? Ok, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Ay, Dios mío! ¡Atrápala! ¡Atrápala! Grita. Grita. Te tenemos en las manos. ¡A lo creo! ¡Síguela! ¡Mueve! ¡Se está escapando! ¡Creo que comeré! ¡Esposo a la leña! ¡No! ¡Aléjate! ¡Ven aquí! ¡No, por favor! ¡Aléjate! ¿Qué fue eso? ¡Qué bueno que fue solo una pesadilla! No me volveré a quejar nunca más. ¡Samanda, ven a hacer los trastes! Ya volví a mi vida miserable. Pero al menos eso fue un sueño, ¿verdad? ¿Por qué la puerta del clóset está abierta? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!